descubrir el valor infantes y camones a 3 generos del tiempo y recorrer la fama que el hombre conquistó la historia del infante es nuestra historia misma todos somos infantes si es que somos chilenos y es por eso que hoy nosotros no brindamos por ellos brindamos por la patria porque diciendo Chile se dice infantería el infantería es firme y cangueré es alto sacrificio allá en la concepción con llamas y con sangre perdona la bandera y pones en los ojos un llanto de emoción al mágico conjuro de centenar historia tarapaca es jornada fecunda de proeza los bravos solo saben de muerte o de victoria luchando por la patria su libertad y grandeza infantes de la patria de altivo corazón la gloria del pasado son santa invocación alcemos nuestras copas cual cáliz de ambrosía brindemos por la noble y brava infantería brindamos el tributo de nuestra admiración de mantener la gloria de nuestra maravilla de mantener la gloria de nuestra maravilla seamos orgullosos de nuestro pancherrón de sangre del heroísmo retazo de bandera que importa si el camino sembrado es de darlo si el alma siempre hidalga y nuestra unión sin ser infantes de la patria de altivo corazón las glorias del pasado son santa invocación alcemos nuestras copas alcemos nuestras copas